Estás escuchando el podcast de Geeksterilia. Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y hoy nuevamente me acompaña mi pequeña hermana postiza, que casi tira la cámara por saludar. Hola, ¿cómo están todos los Geeksters? Chingón, aquí lista para hablar de algo. Lista para hablar de algo. Una de las series más ñoñas de todos los tiempos, que es Gilmore Girls. Ya no puedo, o sea, cada vez que escucho la palabra así de que Gilmore Girls, nomás pienso así de que mil o ventimilia y todo está bien en el mundo. Sí, a huevo. Team Jess, hashtag Jess. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo pensaba que, oh, ups, sí, ups, sí. Yo pensé que íbamos a tener un poquito ahí de discusión, pero la verdad es que no, o sea, Jess es Jess y todos los demás. Sí, o sea, tienes, están como decentes, pero... Nah, sí, Jess estaba chida, el chico malo, pero era como que sensible, ¿sabes cómo era? Sí, sí, sí. Le gustaba leer y eso era suficiente en 2003. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, para los que no sepan de qué se trata Gilmore Girls. Como siempre, les voy a dar un pequeño resumen sin spoilers antes de entrar al mundo de los spoilers. Así que en ese momento ya ustedes pueden decidir si siguen viendo el video o el audio, o si lo paran y van y ven Gilmore Girls. Buena suerte porque son siete temporadas. Este y luego ya regresan a ver esto. Ok, bueno, Gilmore Girls es la historia de dos mujeres, madre e hija. La historia de Lorley Gilmore y Rory Gilmore, que también se llama Lorley, pero le dicen Rory. Lorley fue una madre adolescente. A los 16 años se quedó embarazada. Era una mujer brillante, con un futuro brillante de una familia rica que al momento de quedar embarazada, teniendo una muy mala relación con sus papás, decide irse de la casa, abandonar todos sus bienes, todas sus comodidades, y criar a esa hija por sí misma, sin la ayuda de sus papás. Y bueno, nace Rory, y Rory es una niña muy inteligente, que le gusta mucho leer, y pues tiene muy buenas calificaciones y todo esto. Tiene una relación con su mamá bastante peculiar, y digo peculiar porque pues no es la típica relación de madre-hija, es más como de amigas, e incluso a veces... Sí, más comparándola con como madre-hija mexicana, es decir, nada que ver, ¿no? No, nada, ni al caso, ¿no? Y incluso en muchas de las ocasiones Rory termina siendo más madura que la propia Lorelai. Claro. Y esa es una de las peculiaridades más grandes de esta serie. Y pues bueno, Rory crece, y al momento de que... Creo que le falta uno o dos años antes de entrar a la universidad, Lorelai decide que es tiempo de reanudar la relación con sus papás, para que pues ellos sean los que paguen la escuela privada de Rory. Con dinero baila el perro. Con dinero baila el perro, y pueda entrar a una Ivy League. Para los que no sepan qué es una Ivy League, es una de estas universidades top, de las más caras y de las más prestigiosas de Estados Unidos. Que generalmente están casi todas en la... Ajá, en la costa este me parece que están casi todas. Y pues bueno, Rory quería entrar a Harvard. Y pues deciden reanudar esta relación con los señores Gilmore, que también tienen... Son un mar de peculiaridades ellos, sobre todo Emily. Emily es uno de mis personajes favoritos definitivamente. Que esta señora dura, tradicionalista, etcétera. Pero que sí ama profundamente a su hija y a su nieta. Entonces, por eso deciden ayudarlas. Que no la entiendas. Ajá. Y a cambio, el trato es que todos los viernes van a cenar con ellas. Sí o sí. Van a cenar con ellos. Sí o sí. Y pues Lorelai decide bajarle a su orgullo y aceptar este trato para que su hija pueda entrar a esta prestigiosa escuela. Y aquí es donde pues se desatan muchas de las situaciones, ¿no? Y pues bueno, Lorelai y Rory viven en este pueblo ficticio llamado Stars Hollow, que es básicamente el pueblo en donde van a encontrar más locos por metro cuadrado. Por los que no conocen Bisbee. Bueno, o los que no conocen Twin Peaks. O los que no conocen Twin Peaks. Bueno, pues paso. Nomás que estos son loquitos buena onda. No loquitos mal pedo como en Twin Peaks. No es loquitos voy a matarte a toda tu familia mientras duermes. Es loquitos. Ay, mira, te hice un pie. Entonces, todo está bien. Es loquitos nivel. Cada semana tengo un oficio nuevo. Sí, sí. Como Kirk. Totalmente. Y bueno, hay muchas. Y pues aquí vamos a ver relaciones familiares. Vamos a ver relaciones amorosas. Y café a lo estúpido. Consumo de café a lo estúpido. Sí. Referencias a la cultura pop americana. También por montones. Y diálogos a mil por hora. Sí, eso es muy característico de ellas y también de Miss Maisel, que es de los mismos creadores. Es ese diálogo así en chinga de que, ay, te cansas de verlo. Deja tú hablarlo. Es pesado. Sí. Sí, es pesado. A veces, digamos que si no eres tan... Si no tienes un inglés muy bueno y la quieres ver sin subtítulos, no. Sí, se te hagan dos tres cosas. Te vas a perder un poquito. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata Gilmore Girls. De las relaciones entre todos los personajes. Es una comedia y es un drama a la vez. Es un dramedy, que le llaman. Y, pues, bueno, Rory. La historia comienza básicamente cuando Rory tiene su primer novio también. Y cómo se desata esa relación. Y, bueno, también las relaciones de Lorelai. Y son cómicas y dramáticas a la vez. Y, pues, bueno, a estos Gilmore Girls, ya si ustedes quieren seguir escuchando más allá por cuestión de los spoilers, pues, bienvenidos. Y si no, pues, gracias por escuchar. Ok, Gaby. ¿Qué es lo que más te gusta de Gilmore Girls? ¿Y qué es lo que no te gusta de Gilmore Girls? Justo estaba pensando que creo que si la volviera a ver, ya no me gustaría. O sea, crecí con la serie y me acuerdo que la veía mucho con mi prima Marce y era así. Tenemos muchos chistes locales de que hay, Paul Anka y A Little Bit to the Left. Y cosas que no tienen sentido, a menos de que hayas visto todas las temporadas. Pero me acuerdo que en ese entonces, pues, decías. Ay, qué padre tener una mamá como Lorelai. Que puedas platicar con ella. Ay, qué suave. Ja, ja, jiji. Y luego crecí y la vi. Dije, señora irresponsable. Tiene usted una... Sí. Cambiase tu perspectiva de que, ay, qué suave. Ah, qué hueva, esa mujer tiene problemas emocionales. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y más porque la vi ya siendo mamá. O sea, la por segunda vez. O sea, cuando la vi, cuando la comencé a ver, yo la comencé a ver a la misma edad que Rory tenía en la historia. 16 años. Y como te decía ahorita, comparando la relación típica entre una madre mexicana y su hija. O sea, nuestros papás, nuestras mamás son boomers y son muy conservadoras. Y son así de que no te van a hacer referencias de películas de comedia de los 70s. Porque van a decir, ¿qué es eso, mija? Ay, qué padre. Qué bonita es que te gusta. Y ya, como que, me imagino que a las dos nos tocó verlo empatizando más con Rory. Y luego después con Lorela. Y luego después, ah, no, mira, son personajes ficticios que tienen pedos de todos modos. Entonces, está... Sí, sí. Por ejemplo, a mí en lo personal me pasó que, por ejemplo, mi relación con mi mamá, pues como dices tú. O sea, es... Mi mamá es muy conservadora, este... Y ella tenía sus reglas muy en claro y todo esto, este... Y era muy estricta también. Es muy estricta. Bueno, y ahorita ya a estas alturas, pues ya es otro tipo de relación, ¿verdad? Porque pues yo ya estoy casada, tengo mis hijos. Y es otro tipo de relación. Sí, ella es la abuela, no es la mamá. Ajá. Y es otro tipo de relación. Sí, claro. Entonces, eso me hizo, digamos, que conectar con la serie en ese momento. Fue el encanto de la serie, el explorar las primeras relaciones. Perdón. Sí, no, perdón que te interrumpa, pero el... En ese entonces no me acuerdo de muchas otras series con mujeres protagonistas que estuvieran lo suficientemente interesantes, que no fueran nomás el... ¡Hola, estoy guapa! Y hola, yo soy... O sea, como que sí tenían personajes que no fueran nada más, este... Que fueran tridimensionales, que no fueran nomás la chava que tiene la función específica para empujar la historia. Entonces también eso fue como muy atractivo para mí desde un principio. De que, ¡ah, mira! Ah, sí. Eso está padre. Sí, sí, claro que sí. O sea, es que todos los personajes tienen un cierto nivel de quirkiness. O sea, de rareza, de chistosón o algo así. De ñoñez. Ajá. Ñoñez, ándale, sí. Entonces, pero es un nivel de ñoñez que está manejado de tal manera en la que las dos protagonistas, que son Rory y Lorelai... Lorelai. Lorelai lo tienen, pero no se excede como los personajes de Star Solo. O sea, no te caen gordas hasta cierto punto, no te caen gordas por eso. Te pueden caer gordas por dos cosas, pero no por eso. Como lo que pasaba con Sheldon de... Es más o menos lo que me imagino que hubiera pasado con Sheldon de la serie, wow. Big Bang Theory. De que si fueron una serie nomás de ese güey en ese contexto, estarías fastidiadísima con él desde un principio porque es demasiado. Ajá. Ya necesita que haya personas alrededor de para que reaccionen a su demasiadez. Sí, y es algo parecido también a Mrs. Maisel, que también es Mrs. Mrs. Maisel, tenemos este tipo de personajes muy extraños, pero Mitch y sus papás y Joel y esta... la representante. Susie. Ninguno de ellos... Ajá. Ninguno de ellos tiene ese nivel altísimo de quickiness. Lo tienen un poquito, pero no se exceden precisamente para hacer la historia un poquito más llevadera y más relacionable, o sea, no toda la gente es así de weirda, pues. Entonces, bueno, volviendo a mis primeras impresiones con Gilmore Girls, pues sí, o sea, en aquel entonces yo, o sea, digamos que me identifiqué con ellas, dije yo soy así. Mi forma de ver la vida era muy parecida, por ejemplo, a Rory, salvo por los papás millonarios, ¿verdad? Pero sí, o sea, el modo que exploraba sus primeras relaciones y todo eso, era muy fácil de identificar, de identificarme, pues. Entonces la veo por ahí de mis treinta y no sé cuántos años, tengo treinta y cinco ahorita, pero lo vi entre los treinta y los treinta y cinco, ya era mamá. Como treinta y dos años, me parece que ya tenía, que era la edad de Lorelai al principio de la serie. Y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Dije yo, ¿qué pedo que es esto? O sea, Lorelai decayó de mi gracia, así, a un nivel horrible, porque, o sea, bueno, sigue siendo un personaje muy interesante, sigue siendo un buen personaje, bien escrito y todo, pero, o sea, mi perspectiva de ella cambió del modo de que, o sea, su mamá auténticamente quería ayudarla, quería ser parte de su vida, y ella, por necedad, seguía empujándola, seguía negándola y seguía tachándola. O sea, justo el, la semana pasada me topé un video que hablaba del, del, como el, ¿se dice tropo? Del trope, bueno, la, la contraparte femenina del, el manchild, que son personajes como, no sé, todas las películas de Will Ferrell o de Adam Sandler, donde es un vato que es así, pues no, tal vez no tiene un trabajo, tal vez es medio inmaduro, pero, pues al final de cuentas encuentra una mujer que lo salva o algo así, ¿no? Y que de tiempo atrás han intentado hacer eso mismo con mujeres, pero no les sale, porque primero tienen que establecer que la mujer es chida para que la gente, el, para que el público empatice con ellos. Y daban como ejemplo a Lorelai de que, güey, pues es que pobrecita, porque te, te dan toda su historia de que, pues se embarazó muy chavita y tiene una relación difícil con sus papás y va, 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 pero si no le atinan exactamente bien al tono, terminas diciendo, ¿cómo con Lorelai? Ah, que no mame. Pero otro ejemplo que daban era en, en Bridesmith, no sé si la viste, con Kristen Wiig. Sí. Pasan un montón de tiempo en la película estableciendo cómo se le rompió el corazón porque tuvo que cerrar su, su puesto de cupcakes, para que al final, cuando se empiece a comportar como una niñota y haga sus panchos, no digas, ay, no, güey, pues es que no mames que madure, porque digan, meh, darle ese permiso que le dan a los hombres tan fácilmente, apenas está empezando a pasar y justo en, en Gilmore Girls era el ejemplo de cuando no lo hacen bien. Porque aparte, otra cosa es que lo estamos viendo con ojos del 2020, con ojos de ya no tenemos 16, entonces tal vez no era la intención desde un principio, pero pues ya cambió la manera en la que lo percibimos. Sí, sí, y bueno, o sea, como digo, Lorelay sigue siendo un buen personaje, o sea, sigue provocando reacciones, digamos, y sigues, a lo mejor ya ahorita yo a mi edad, hablando también de que mi relación con mi mamá también cambió mucho, o sea, ya ahorita, o sea, ya es una relación muy abierta, este, intercambiamos. ¿Pueden ver a otras hijas? Me doy una palmadita en la espalda a mí misma, porque me gustó ese chiste. Ok, bueno, me refiero a comunicación, pues, este, en cuestión de comunicación, o sea, sí es muy abierta, podemos hablar de muchas cosas, y a pesar de que no estamos de acuerdo para nada en muchas cosas, es así de, ok, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, vamos a cenar, ok. Sí, ya pueden las dos decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer que cambie de opinión la otra, así que todo chido. Sí, sí, sí. Cuando antes de chavita ella decía, todavía puedo cambiarla. Exacto, estoy a tiempo de enseñarle. Ajá, era una cosa así de, no, es que tengo que decir, es que ella tiene que aceptar que está mal, así. Y ahorita, tipo Lorelai, pero, pero no, ahorita ya no, entonces, lo ves desde este punto de vista y dices, mamá, chis, o sea, chilo, reacciona, agarra la onda, o sea, la estás cagando. Sí, sí, y aparte el, bueno, no sé, iba a decir que eso es enfocándonos en Lorelai, y cuando veo también como la, la adolescencia y, y estamos tomando en cuenta el revival, los otros que fueron cuatro episodios que sacaron hace dos, tres años, ok. ¿Odié el revival por completo? No sé si, si a ti te gustó o no, pero como que sentí que las personas que lo escribieron no conocían bien a los personajes, porque todos hacían cosas que para nada eran características de, de cada personaje, o sea, al... Bueno, pues, ay, no sé, también hace un chorro que no lo veo, la verdad, es que no me acuerdo tanto. A mí no se me hizo tanto, te voy a decir por qué, o sea, no me encantó el revival, tengo mis opiniones acerca de él, este, pero tampoco se me hizo del todo malo, o sea, por ejemplo, en el, en respecto a Lorelai, volviendo a Lorelai, ese continuose de, de no saber qué quiere y todo esto, sí lo veo, sí lo veo de ella, sí lo veo propio del personaje. Me dio la impresión de que dejaron un chorro de cosas al aire con la esperanza de que les dieran más episodios, porque viéndolo desde un punto de vista narrativo no tiene sentido que dejen tantas cosas así de que ¿Y van a tener un hijo? ¿Qué va a pasar con...? ¿Quién fue el papá? ¿Quién fue el papá? Ajá. Para mí fue un... Uy, esto va a ser un éxito y van a querer más, entonces hay que dejarnos así la preparación para el segundo piso de la historia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pienso yo que tiene mucho que ver las últimas dos temporadas de Gilmore Girls, la serie original, este, porque no sé si a ti te pasó que cuando vi esas dos últimas temporadas, la verdad, la mera verdad, o sea, sí se sintió como que la llevaron a un lado completamente diferente al que debió haberse ido. Entonces tuvieron que partir a partir de ahí. O sea, tuvieron que partir de ahí. Porque, o sea, tuvo mucho que ver que los paladinos, Amy Sherman Paladino y el esposo, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Paladino. Daniel. ¿Cómo? Daniel, creo. Daniel Paladino, sí. Salieron de la serie. Ajá. Ellos eran los showrunners, los creadores, los escritorios de la serie, y de repente, de buenas a primeras, ya no estaban. No sé qué pasó, no me sé el chisme, la mera verdad. Pero las personas que se quedaron con el show, llevaron el show hacia un lado que ni al caso. O sea, tenías, tenías la relación de Rory con Logan, o sea, ese final que le dieron, no se me hizo chido. O sea, pero bueno, eso también siempre ha sido parte de la serie, de que cómo la ha cagado con todas las personas que la quieren. Pero desde Dean con Jess, también Lorelai con Max, todas son así de que, no, no sé qué quiero, y se van, ¿no? Y creo que, pues, fue básicamente lo mismo con Logan, porque ya vieron que funcionó, pero sí es bien desesperante como audiencia. Él así de, no, güey, dame resolución, chingada madre, para un lado o para el otro, pero no se quedan muy tibios. Ponle tú, qué bueno que no se casó. O sea, no me hubiera gustado que se hubiera casado con Logan. Eso estuvo bien. Pero la manera en que dieron por terminada esa relación, ni al caso, o sea, no, no. Me hubiera gustado más bien que, o sea, hubieran dado pie a que, digamos, que te hubieran tiempo que ya no funcionaba el pedo. Ajá, a verlos. Bueno, es que también, si ya sabían que se iba a acabar la serie, eso de la ruptura ya fue la última, ¿no? No fue la penúltima. Ahí ya es, tenemos que cerrar todo ya, o sea, sí se siente que faltó ese pacing, porque algo que siempre tuvieron las primeras temporadas es que se tomaban su tiempo. Si hubieran tenido la oportunidad de desarrollarla, eso que justo que dices de ver de acá, mira, pues se querían, pero ya no se quieren, o crecieron en distracciones opuestas, o esos pretextos que se da la gente cuando cortan. Sí, o algo así como que, ah, me dieron un trabajo bien chido en Londres, la Logan, ¿no? Y está así de, ay, pues es que a mí me dieron un trabajo bien chido acá en Nueva York, y pues, pues sí, o sea, hubiera tenido más, ajá, o sea, bueno, pues ni pedo. Y ya, aquí la dejamos, pero eso de, no, así, te propongo un matrimonio justo cuando estás saliendo de tu graduación. O sea, te estoy robando tu momento para hacerlo nuestro momento. Así como que, no, pero es que yo quiero dedicarme a mi carrera. O sea, pero fue ahora, ponle, lo hubiera aceptado si desde un principio hubieran dado signos, o sea, digamos varios episodios antes hubieran dado signos de que no querían lo mismo. ¿Sabes cómo? Ajá. Que no fue una relación así larga con sus picos y valles. Fue nomás de que, uy, que sí, que no, que sí, que no. Y luego de ahí fue Logan. ¿Me falta? Logan también era un douchebag. Logan era un soberano douchebag, ese vato. O sea, bueno, todos tenían, todos, la verdad, todos tenían su lado oscuro. O sea, no eran las mejores personas. Pero, then again, tampoco Rory. Entonces. Ajá. Es como que, pues, rotos para, descocidos. Ándale, sí, sí. O sea, primero, pues, como dices, Dean, súper needy. Y a mí también me pasó eso en mi primera relación. O sea, que era un buen novio, era, me trataba bien y todo eso. Y de repente empezó así como que a... Sofocarte. Ajá. Y como yo estaba muy chavita, o sea, como que no, no estaba preparada para ese... Decirle... Nivel. Hasta aquí, güey, espérate. O sea, ese nivel de compromiso. Y me pasó un poquito lo mismo que a Rory, que entró otro chavo en escena. Yo corté con este chavo para no ponerle el cuerno. Comencé esta relación que, al final de cuentas, no fue a ningún lado. No voy a dar más detalles porque lo... Leo, del otro lado de la puerta, así, con un vaso. A Leo le vale, Leo sabe todo. Pero, este... Pero, o sea, no quiero que alguien empiece a unir puntos, sí, ¿verdad? Pero sí, este... Entonces, en ese sentido, te digo, también me identifiqué con Rory. Yo no me... Yo no... Yo tampoco no actué de la mejor manera con mi primer novio. Pero... No tenías 15, 16, ese es el punto. Aprender a no ser una persona ojete a través de romperle el corazón al pobre güey que te hizo caso. Salud. Ajá. Sí, exactamente. Y, pues, bueno, viene Logan. Y, pues, es el... Es que entiendo lo que cada uno significa para la historia. O sea, Dean es el primer novio, el... No, güey, yo me estoy dando cuenta que quiero más independencia. Jesse es el chico malo, el... Ay, quiero, pero no debería. ¿Y cómo funciona eso? Y Logan es el güey que le conviene. Te estoy haciendo comillas para los que no están viendo esto. Es un güey bien posicionado, con contactos, con dinero, y que le podría servir mucho a ella su carrera si... Lo quisiera ver de esa manera. Y por eso también el... En el revival, que le está poniendo el cuerno... Logan está comprometido con una... Con alguien, ¿no? Y le está poniendo el cuerno con Rory. Eso está totalmente on brand de los dos. De que sí, ok, obviamente le vas a poner el cuerno a tu prometida, estúpido. Pero... O sea, no me imagino que Rory terminara con alguien más. O no me imagino que otra opción de interés romántico le hubieras puesto al revival. Si sacar a alguien más, no puedes. Porque tiene que ser alguien de esos tres. Y Milo Ventimilia estaba grabando Heroes. Así que no pudo. No, estaba grabando This Is Us. Ah, This Is Us, es cierto. No la he visto porque no me gusta llorar. Entiendo que esa es la trama básica. Llorar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero no es... Sí, pero no es un ugly cry. O sea, no es un... No me has visto como lloro. No es una llorada... No es una llorada que te va a dejar deshecha. Es una llorada terapéutica. ¿Sabes cómo? Ok. Sí, es una llorada terapéutica. Y el personaje de Milo... Es... Mi amor. Sí, él me sigue gustando un chingo. Está guapísimo ese hombre. Sí, sí, sí. En fin. Bueno. Sí, las dos. Como el meme ese de Mark Simpson. Bueno, una más. Ya no. Bueno, sí. Un poquito. Bueno, uno y ya. Sí, o sea... Por ejemplo, de Logan sí te entiendo. Te entiendo la parte de la lana. Que a pesar de que Rory no creció como hija rica, como niña rica, sí lo es a final de cuentas porque pues... Sí, aparte fue a Yale y estuvo en una escuela preparatoria privada, fancy, si no creció en una casa con así, la casa de los abuelos, en una mansión, no significa que esté acostumbrada a un cierto tipo de oportunidades, no necesariamente solo de estilo de vida, sino de que voy de viaje a tal lugar porque... Esa es mi imitación de Rory. No de resentimiento, pero no va a tener... Complejo de inferioridad. ¿Cómo? Como un complejo de inferioridad. Ajá, va a tener un complejo de inferioridad y la otra persona, la que tiene más, muchas de las veces no va a estar consciente de sus privilegios. Entonces va a haber una pequeña lucha, a lo mejor consciente, a lo mejor inconsciente ahí de... Pues no quisiera decir poder, pero sí como de... O sea, de que no van a estar las cosas parejas. Ajá. No, y aparte, o sea, Dean terminó como mecánico en Stars Hollow, ¿no? Algo así como de, ah, yo estoy contento en mi pueblito y vida tranquila y todo bien, ¿no? La verdad no me acuerdo de... No, no, se fue, me parece que a Nueva York o algo así con su mamá o no me acuerdo. Este... Ya. Y después se volvió escritor y le publicaron un libro y todo. Ajá. Que hubo hasta un episodio que él y Logan se conocen y Logan se porta bien a Mila con él. Of course. Y así. Sí, no, no me acuerdo, pero los veo, o sea, veo que funcionaría más como pareja con Logan por lo mismo. Que es mismo nivel socioeconómico, tipo de carrera, mismo estatus, y las dos son personas sujetas, entonces se merecen el uno al otro. Exacto. Pero, o sea, bueno, o sea, sí es mucho más sujeta Logan que Rory. Sí, totalmente. Sí. Pero también si ella está de... Mira, date cuenta, amiga. Amiga, date cuenta, ¿verdad? Amiga, date cuenta. Pero bueno, Rory también tenía una... O sea, Rory es inquieta, o sea, mentalmente inquieta, y por eso también le llamaba más la atención Logan, porque Logan siempre tenía esta serie de sorpresas, de misterio, tenía un halo de misterio ahí, por el tipo de amistades que tenía, que armaban estos eventos súper raros, súper interesantes. Era así, que al final de cuentas... Era así, fantasía de a toda adolescente, de que, wow, me llevó a una fiesta de Galloway, y luego brincamos de una torre, y fuimos a la alberga, y era de que estaba diseñado para que dijeras, wow, es perfecto. Ajá, no hablaban la E en la fiesta, y decían, y no, mi apparatus. O sea, todo estaba así como muy fantástico, todo estaba muy fantástico, incluso en el revival también, lo vimos, en la despedida de Logan y Rory, que llegan los amigos, que llega el Finn, y llegan todos ellos, y hacen como que... Tipo, poco faltó para que empezaran a cantar y bailar, o sea, porque se veía muy musicalosa la escena, y era como que la magia de esa relación. Me quedé pensando en mil oventa y mil otra vez, perdón. Qué pena, qué lástima que están grabando todo esto, pero también... Por los hombres con bigote, ya te caché. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? También, Luke, no hemos hablado de Luke. Luke. Exactamente, sí, de hecho, para allá iba. Ahora vamos a hablar un poquito de las relaciones de Lorelai. Qué bueno. Primero tenemos a Max. Max Medina. Max Medina era profesor, o algo que involucraba a sacos, ¿no? Era el profe de Rory, en la escuela esta de Chilton. Y pues bueno, esa relación pues se ve ya medio... No... Sabías que no iba a ir a ningún lado, ¿sabes? O sea, como que... Yo tenía muchas esperanzas por Max Medina, me gustaba para Rory, para Lorelai. Sí, para Lorelai. Sí, a mí también me gustaba mucho para Lorelai, era un tipo serio, pero no aburrido. Era un tipo que aceptaba las weirdeses de Lorelai y la aceptaba con todo y su inmadurez. Y me gustaba para ella, la verdad no me acuerdo qué fue lo que hizo que tronaran. Lorelai. No sé en qué sentido, pero sí fue de que, no, sorry. No, de hecho, no, se iban a casar. Sí, se iban a casar. En el mismo momento dijo, no, siempre no, ajá, pero fue Lorelai siendo Lorelai, no hubo una razón, no hubo un detonante, pues. Le entró el pánico, me parece. Suena a que le entró el pánico. Sí, luego se fue con el papá de Rory un rato, ¿no? De que a ver qué pedo, pero no tanto. Reapareció el papá de Rory, pero eran compas, porque él tenía una novia, él tenía una novia y se iba a casar, o ya estaba casado, no recuerdo exactamente qué onda. Y al final también la relación de él con su esposa terminó tronando, pero tuvieron una hija. Y, pero lo que no me gustó, la neta, fue que por fin vemos la relación de Lorelai con Luke. Comienza la relación, todo va muy bien. De repente, a Lorelai se le bota la canica y se va y se casa con el papá de Rory. ¿Te acuerdas de eso? Más o menos. No tuvo sentido para nada. Ajá. En mi opinión. Nunca me gustó Luke para Lorelai. Aparte, o sea. A mí sí. Se me figuró que él siempre la iba a idolatrar, iba a estar así, como, ella se iba a aburrir de eso. Pero el que se fuera con, con... No, sí, sí, ya me estoy acordando. Ok, que se fuera a casar con él fue nomás como por miedo a que Luke se estaba acercando demasiado, ¿no? Fue que, ah, no, sonriso, ok, me toca ir, bye. Y hizo cosas impulsivas y también duraron bien poquito casados. Y luego otra vez de que, ah, pendeja. No me acuerdo qué pasó después de eso. Sí, sí fue... Después de que se divorció por segunda vez de Christopher... Por primera vez, porque no se había casado. Nunca se casó con él. Bueno, no se habían casado, sí, cierto. Sí. Más bien él se divorció por segunda vez porque él ya se había divorciado de su esposa y luego se casó con Lorelai y ya al final no pasó nada. Ah, ya me acordé, no. Después de eso fue donde se empezó a enfocar más en el hotelito que puso su bed and breakfast. Ajá. Era... Y estuvo como más enfocado esa la trama, ¿no? Tanto a su vida romántica. Técnicamente su pareja esa temporada fue Michelle. Ándale. Y esta... Y Suki. Suki. Sí, sí, no sé. Bueno, a mí sí me gustaba Luke para Lorelai porque Luke sí tenía la paciencia para ella. Ajá, pero a eso me refiero de que la idolatraba y la aguantaba. No, no aguantaba, pero le tenía un chingo de paciencia, pero no la empujaba. A eso me refiero, de que Lorelai iba a decir, no, güey, ya, quiero conflicto. No, quiero... Sí, sí, fuera de esto. Es que a final de cuentas sí lo tenemos en el Revival. Sí, tienes razón. No más que de otra forma. O sea, no fue Luke el problema, sino que fue... Ella. Misma. Para variar. Para variar. O sea, cómo se veía la relación que tenía ella con ella misma. Esa fue el, digamos, el detonante, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas todo se resolvió y todo pasó bien. Pero bueno, otra cosa que sí me gustaría mucho mencionar es a Emily. Emily es un personaje de oro en esa serie. Sí, está bien chida. Por ella suceden muchas cosas. Ella desa... Por ella, Lorelai es quien es. Este es cierto punto. Porque sí, o sea, sí te entiendo la relación... Sí te entiendo el efecto de padre controlador, hijo rebelde. Eso sucede siempre. Pero a final de cuentas, o sea, nunca te la pintan como la mala. Ajá, eso sí. Entiendes su razonamiento si lo piensas poquito. O sea, está fácil si lo estás viendo con ojos de Rory decir... Ah, sí, los malos, que bla, bla, bla. Pero lo piensas de... Ok, no, sí, tiene sentido. No hay malas personas en cuanto a la manera en la que actuaron en dado momento. No más es la circunstancia lo que los hace ver mal. Sí, sí. Y me encantaba la relación familiar de todos ellos. O sea, a pesar de lo caótica y todo esto. Porque sí había mucho amor de por medio. Y uno de los episodios así que para mí fue oro. O así, oro puro. No sé si te acuerdas de una escena. En una de las escenas en la casa de los Gilbor. Manejan toda... Fue básicamente pura plana de secuencia, sí. De que lo enfocaban a uno, enfocaban al otro. O sea, fue una escena un poquito diferente en cuanto a la dirección de cámaras. Este... En donde se empezaron a pelear. Y luego se reconciliaron. Y al rato se estaban riendo un chorro. Al rato se estaban bailando. Está cortado así de que... Una escena normal. Y que al final como que se despiden en la puerta. Así de... Nos vemos el próximo viernes. Chida. Y se va cada quien para su lado, ¿no? Sí, sí. O sea, porque siempre te muestran la escena típica. Donde están en el comedor. Se están así como que tirando indirectas. Y chalala. Y está tenso el pedo. Y ya. Surge un poco de comedia y ya. Pero esa escena en especial... No me acuerdo qué fue... Qué tuvo especial ese episodio, o sea, en cuanto a la trama. Pero esa escena... Me encantó. La amé. Porque refleja mucho el caos y el amor que se tienen en familia. Este... Se están gritando. Un momento se están gritando. Al rato se están riendo. Al rato están llorando. O sea... Sí, y es normal, ¿no? Es como que... Oh, shit. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos riendo? Porque estamos... Es normal nomás. Pues no. No lo habíamos visto. Ajá. Sí, sí. Y pues bueno. Emily en el revival también. Ella... Ella sí me gustó mucho. La... Sí. ¿Cómo... ¿Cómo desenvolvieron la historia? Se murió el actor, ¿no? Sí, se murió el actor. O sea, el actor que era el papá de... El señor. De Lorelai. Ajá. Ajá. Falleció. Y pues lo sacaron de la historia. Y pusieron... Como lidió Emily con el duelo de perder a su esposo. Y pues de verla de ser una señora así de que súper bien vestida. Y todo es protocolo y apariencias y etiqueta y bla, bla, bla. Pasarla a estar así toda fodonga de que, ¿qué, güey? ¿Quieren un pisto? Sí. Me gustó ver esa transformación también. Sí, sí. O sea, con... A final de cuentas se da cuenta que... Pues ya chica su madre. O sea, ¿para qué me voy a andar complicando la vida con estos protocolos que tengo que seguir para ser de sociedad y todo esto? Me encantó la parte en la que lee el libro de Mari Kondo y dice, deja la casa vacía. O sea, y luego que de repente adopta un chorro de personas que ya viven con ella y que trabajan para ella, pero ya viven con ella y... Sí, o sea, fue una transformación total de Emily, pero me encantó. O sea, a ese personaje en particular yo sí le tengo mucho cariño. Obviamente, cuando la vi a mis 16, pues sí me caía gorda. Claro, pues ese era el punto. Igual, espérate, de unos 30 años la vuelves a ver y vas a estar así de Team Emily aún más. Y pues bueno, el señor Gilmore también tenía cosas chidas. Me gustó mucho cuando se jubiló y que se la pasó en la... que empezó a pasar mucho tiempo en la casa y que se empezaron a pelear Eli y Emily, así que ya no lo aguanto, así. Sí, sí, lo he visto pasar con muchos de mis tíos, así que se jubilan y que ya me quiero ir de esta casa. Sí, sí he visto, he visto eso, pero también me he visto lo contrario, cuando en realidad sí disfrutan estar ahí en la casa. Sí, sí, pero pues es un periodo de transición y luego ya, así como que, ah, ok, ya nomás necesitaba un puto hobby, tanto remedio. Entonces, bueno, el personaje de él muchas veces suele estar en el fondo, pero a veces sí, a veces sí, él es el que toma las decisiones fuertes. A veces es más impositivo él que la propia Emily. Emily es más vocal solamente. Ajá. Sí, o sea, a la mera hora el que es más cerrado es él. Sí, más. Más que la propia Emily. Sí, pues aparte era una pareja donde él trabajaba y el varo era de él y Emily era su, como, la ama de casa y la socialité y ya, no tenía ella un, algo propio que no fuera impuesto o de alguna manera reza de esa, ah, ¿cuál es la palabra que estoy pensando, Cecilia? Ayúdame. Estuviera atado a ese estilo de vida, no, no, no. ¿Comprometida a ese estilo de vida? Ajá, o sea, era, su vida estaba en torno a él y su estilo de vida. Ajá. Entonces no era como que ella tuviera su negocio o que tuviera su, su hobby, que tuviera, pues hacía cosas de esa vida. ¿Tiene algo sentido? De esa, de dama de sociedad. Ajá. Hacía cosas de dama de sociedad. Y ese fue parte del conflicto en el duelo. Que al perder a, que al perderlo a él, ella no haya su lugar. E incluso me gustó mucho en la escena. Claro, pues quién chingado soy si no soy la esposa de Richard. Ajá. Ajá. Hubo una escena en el revival, me parece, que me dio, sí, fue en el revival, que me gustó mucho porque Emily va con una de sus amigas típicas de esas de sociedad y se da cuenta que odia todo eso. Ajá. O sea, como que. Ah, mira. Qué vida tan, tan mundana, tan vacía, tan así. Sí, man. Que estuve haciendo todo este tiempo. Y fue, digamos, que parte de su, fue parte de su shock y fue parte de lo que la impulsó a hacer acciones impusivas. Sí, salirse de su, de su formulita de siempre, que ya se dio cuenta que no le gustó, pero necesitaba el trancazo de la muerte de Richard para que se diera cuenta de que, ay, wey, ok, va. Sí, 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 y pues bueno, yo creo que de, sí, o sea, de lo que fue el revival, el storyline de ella fue el mejor. Sí, totalmente. Porque. Porque. Yo creo que tiene mucho que ver con que. A pesar de que. Esta Amy Sherman ya más o menos va a andar por la edad de Emily, ¿no? Ajá. Tal vez se reflejó más en, en escribir de experiencia propia de ese tipo de cosas, como que ya entendía más. No sé, estoy asumiendo cosas. Pero, perdón, ¿qué ibas a decir? Ah, no, o sea, digo, la historia de ella fue la que más me gustó, porque, por ejemplo, la de Lorelai, a pesar de que sí la veo teniendo ese conflicto, o sea, sí, yo sí siento que sí fue un continuose de su personaje, muy, muy bien hecho. Fue muy desesperante, la mera verdad. Sí, desde ya, wey, ya. Sí, Lolai, ya no mames, o sea, tienes una hija de treinta y pico años. Ajá. Ya, 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 wey. Ya, no mames, o sea. Asosígate, Lorena. Vas a ser abuela, por el amor de Dios. Ajá. Bueno, en ese momento no sabía que iba a ser abuela, pero en fin. Y por otro lado, Rory. Es donde tengo más opiniones al respecto, porque aunque sí veo a una persona. Brillante caer de esa manera. Sí, o sea, porque sí pasa. Sí, y lo plantearon de tal manera que no te sientes mal por ella. Ajá. Cuando es lo que quieren que sientas, pero tú estás así que no, wey, o sea, obviamente no se merece ese trabajo, wey. Llegó a esa entrevista y no le importa, y wey, hizo eso, y no la arma, y ¿por qué le tienen que dar el trabajo nomás? ¿Por qué es Rory Gilmore? Nah, fuck that. Y en ningún momento estabas del lado de Rory. Como de, ay, esta morra. Me dio mucha risa los treinta y tantos, los, el grupo de los treinta y tantos de Stars Hollow, que se la pasaban ahí, que no tenían, que vivían con sus papás. Ah, ya sé, sí, sí, sí. Sí, bueno, que era como el, el, los quedados, ¿no? Los treinta y tantos que viven con sus papás. Eso me dio mucha risa porque. Estabas viviendo con tus papás. La neta, la neta, no, no, ya está, ya está. Pero, no, o sea, me dio mucha risa porque, a fin de cuentas, la vida en Estados Unidos cada vez está, igual que aquí también, o sea, cada vez está un poco más difícil. Y mucha gente ya no tiene el varo para vivir por sí misma. Y muchos escogen, muchas veces, y sobre todo en los países de primer mundo, muchos jóvenes escogen carreras que no valen madre. ¿Por qué no han crecido con la necesidad de realmente ganarse la vida? O sea, hacer varo para vivir. Entonces, agarran, este, ah. Un saludo a todos los que están estudiando turismo en el país. English Literature o. Hijo, una vez vi una, se llamaba Licenciatura en Administración de Tiempo Libre. Ese era el nombre de la licenciatura que le ofrecían en, no me acuerdo si era en la UACJ o en la UACJ, o sea, de Juárez o Chihuahua, pero era una licenciatura que existió. No sé de qué se trataba, pero dije, ah, mira qué, jaja, jaja. Ajá. Administración de Tiempo Libre, eso es lo más millennial que he escuchado en mi vida. Sí. Y, pues, bueno, o sea, tienen estos, estas carreras piteras que no valen madre. Obviamente no consiguen trabajos que valgan algo. Y, pues, eso pasa. O sea, me dio mucha risa porque sí es cierto. Y me dio más risa cuando era la reunión, se vio la reunión de los papás de los, de los tipos de treinta y tantos que querían ya echar, estaban viendo cómo echar a sus hijos de la casa. Sí, sí, del nido. Ajá. Ajá. Y ese, 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 ese tipo de comedia circunstancial en el, en el, en el fondo, mientras ves el drama de Rory y Lorla y acá, acá, acá enfrente, eso es una de las cosas que más me gusta de Gilmore Girls. Ajá. Y que también se ve mucho en... Sí, siempre tuvieron muchos personajes secundarios chidos. También lo ves mucho en Mrs. Basil. Ajá. Los personajes secundarios y terciarios que al fondo están haciendo algo bien cagado mientras Lorla y Rory acá están haciéndose bolas. O sea, es bastante refrescante ver eso. No sé a ti que te parezca. Sí, sí, de acá vamos a ver qué está haciendo Kirk ahorita. Y te vas y tienes diez minutos viendo su empresa que se inventó y dices, ah, qué cagado pinche Kirk. Qué padre, regresas al drama. Es como que una manera chida de, de, no, saturarte con cosas de, de la trama principal. Ajá, ajá. Sí, esa es una de las cosas que más me gusta de Gilmore Girls. Y luego también, este, Paris. No hemos hablado de Paris. Paris. Paris me cae muy bien. Sí, Paris Geller también es otro de mis personajes favoritos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y salió en Miss Maisel también como la bajista de la banda esa. Ah, sí, sí. Que ese personaje sí existe. Bueno, sí existió en la vida real. Y no le gustó que la pusieran en Miss Maisel. Ajá. Sí, sí. Ah, mira, qué padre que soy un prop. Qué chida que mi carrera no te importa y todo. Así de, uh, 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 sí, 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 pero Paris también está chida. O sea, ¿se conocieron en la prepa o ya hasta la uni? Eso sí, no me acuerdo. En la prepa estaban en Chilton juntas. Ajá. Eh, y me encantó porque al principio, pues, era una relación muy, pues, de enemigas, ¿no? O sea. Claro. Me, me, me daba risa, me daba risa que, que Paris se tomaba las cosas demasiado en sello siempre, y siempre estaba gritándole a las personas, siempre estaba así como que, ah. O sea, nunca, nunca en ningún momento te plantearon que era una buena persona. Pero aún así te caía bien. Ajá. Y aún, o sea, la amas, y aparte, no sé, o sea, no te la pintan como una, a pesar de que no es una buena persona, tampoco te la pintan como una villana. Ajá. Porque al final de cuentas termina haciéndose amiga, amiga de Rory. Ajá. Y, y me encanta como ella, como es ella la que, la que tiene el poder como que de darle los zapes a Rory. Ajá, es que eso es lo que, es la, la, como disciplina que no tuvo de Lorelai. Así que, a ver, pendeja, no, a ver, ay, y no le, no le hablaba bonito para no herir sus sentimientos. O sea, no, 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 güey, a ver. Ajá, y era justo lo que necesitaba a veces, y como lo decía de una manera tan franca, era de que, ah, qué padre, me cae bien Paris. Sí. Ahora, si yo conociera a Paris, de seguro me desesperaría, pero dentro de una historia, Team Paris. Ah, sí, 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 pues de eso se trata, de eso se trata todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, la comedia en sí es ver tragedias ajenas. El video de Edgar se cae, es una... Exacto. Si a ti te pasara eso, pues obviamente no. O sea, si tú vives el drama, para ti no es comedia, pero las personas que te están viendo, sí. Entonces, pues más o menos algo así pasa con Paris, pero, pero me gusta, o sea, me gusta que también este personaje que tiene tan claro sus metas en la vida y todo esto, el episodio en donde pierde su virginidad con el novio que tenía ahí, también es oro, o sea, porque ella entra como que en una crisis existencial en ese momento, así, no, es que la cagué, porque yo debería de haber estado estudiando, y no, en lugar de eso cogí con este güey, ¿quién se cae? Entonces... Todos así de, no hay pedo. Que llega a su discurso en pijama, toda greñuda, así, diciendo, cojí con, acabo de coger, en vez de decir su discurso, y todos así de... ¿Qué? Que no sea la muchachita, claro. Sí, sí, o sea, ese tipo de, ese tipo de caídas que tenía Paris también eran muy, muy graciosas. Y, ¿a dónde fue el revival también el personaje? Como que me hubiera gustado ver más de ella. Sí. No sé. Creo que fue suficiente, como que siempre nomás nos daban la probadita y el truco era como que querer más. Si le hubieran dedicado más tiempo a ella, hubieras dicho así, que no güey, pero qué pedo, o sea, no hay manera de darnos gusto, Cecilia. De todo nos quejamos. Pues sí, eso sí es cierto también. Pregúntale a los fans de Star Wars. Pregúntale a los fans de todo siempre. De leyendas legendarias. De todo siempre. Sí, ya sé, bueno. En fin, pues, ¿qué otra cosa te gustaría mencionar? Ya, para. No se me ocurre nada. Si me, si dejo de hablar por más de dos minutos, voy a empezar a pensar en Milo Ventignile otra vez y luego ya no regreso. Entonces, no, pues, cubrimos todo, la neta. Ya me dio más curiosidad de cómo me parecería la serie si la vuelvo a empezar. Voy a hacer el intento. Voy a fracasar, me conozco, pero voy a hacer el intento. De hecho, yo no pude terminarla de ver en esta última semana. ¿La volviste a ver? Nada más vi la primera temporada, me parece. Ok. O sea, porque como que dije, no, esto ya lo crecí. Sí, ma. Esto ya lo, como que me dio el sentimiento de, no, esto ya pasó. O sea, ya, ya lo vi. Ya lo superé. Ya no es, ya lo superé, ya no necesito verlo otra vez. Sí, ma. No sé si haya influido mi cambio de perspectiva con respecto a Lorelai. No, y aparte hay tanto contenido que el volver a ver una serie que no te fascine es ridículo. O sea, yo veo 30 Rock una vez cada año, dos años, y de hecho ya mero me toca. O sea, pero estoy obsesionada con la serie. Cada vez que la veo, este, me encuentro cosas diferentes y sigo sacándole provecho a cada vez que la veo. Con esta serie que no, que me gustó en su momento, me marcó en su momento, ahorita sería como, prefiero ver otra cosa. Sí, también es eso, o sea, por amor de Dios, o sea, tengo un podcast acerca de series y películas. O sea, y ponerme a volver a ver cosas que ya vi, como que, pues no, o sea. Si no, nunca acabas. Ajá. Sí, o sea, tengo muchísimas cosas en mi lista para ver, que, o sea, no, o sea, sí me gustaba mucho Gilmore Girls, sí la, sí, sí tiene un lugar especial en mi cocoro. Gilmore Girls es nuestro primer novio, Chavira. Ah, mira, aprendí, ya estuvo, pero que se quede allá en la prepa donde me sirvió. Ándale. Me gusta. Exactamente. Entonces, por eso, cuando vi el revival, te digo, hubo cosas negativas, hubo cosas positivas, o sea, no lo vi como del todo malo, pero tampoco me encantó. También tengo problema con revivals en general, nunca he visto uno que funcione, o sea, también con Arrested Development, que es una serie que me gusta muchísimo, sacaron otra temporada, que estaban todos los actores originales, los escritores, todo, y tenía todo para estar perfecto, pero pues ya no es lo mismo. Ya como que, y no sé por qué siento que al hacer eso manchas el legado de la serie original, lo cual es una estupidez, o sea, entiendo que está mal pensarlo así, pero me pasa, o sea, sacan una secuela a algo y dices, ay, güey, ya la arruinaron. Por eso, por eso, no lo digo en voz alta, nomás me lo pienso a mí misma, mientras me doy palmaditas en la espalda por decir cosas. Sí, pues sí. En fin, pues bueno, ¿eso fue de Gilmore Girls? Eso fue. ¿Quién fue tu personaje? Eso fue de Gilmore Girls. ¿Quién fue tu personaje favorito? Principal. Uy, Polenka. Me caía bien Lane, la mejor amiga de Rory. Ah, Lane. No la mencionamos tampoco, pero... Sí, no. Es que no era mi favorita tampoco, me caía... No sé, no puedo escoger un favorito, porque todos me desesperaban en un momento. Ay, qué padre, Luke, y los... Ay, Luke, ya, no mames. No hay nadie que haya sobrevivido ese tratamiento más que Polenka, el perro que adoptaron en la penúltima temporada. Bueno, pero así es en vida real también, o sea, con la gente que conoces. Hasta con tus amigos y tu familia más cercanos, llegas a algún momento a pensar de... ¡Ya! Sí, sí, ¡ya, cállate! Sí. Sí, pero no... Aparte, siempre batallo cuando me preguntan por como favoritos, de que tres discos favoritos, es así de... Se cierra todo y no puedo pensar, es de que, güey, no van a notarear las respuestas, no pasa nada si dices algo que no sea 100% verdadero. Es así, no, déjame pienso, porque depende de... Y no, no, batallo mucho, entonces... Hashtag es de ansiosos. Pues sí, bueno, yo creo que ya llegamos al fin de este episodio. Muchas gracias, Gave, por acompañarme nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Mencionar tus redes y todo lo que haces y todo esto. Ah, redes. Estoy en Instagram y Twitter como soygave. Escuchen leyendas legendarias y el dollop y qué fue de ellos y de qué que salga el episodio. Está cagado, se me olvidan. Está cagado me gustó. Me gustó bastante. Está muy chida la única persona, sí, 15 minutos. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Aún no lo escucho, perdón. Sí, pero la premisa de está cagado está muy, muy chida. Está bien chida y también está en inglés, ajá. Para cuando estás en el baño, si quieres. Para cuando estás en el baño, si quieres. O cuando no tienes nada que hacer. Ajá. O como aquí en Juárez no tenemos el estar en el tráfico tanto tiempo como alguien de la Ciudad de México o algo así. Entonces, pues, 15 minutos tardas de llegar de un extremo de la ciudad a la otra, así que ahí tienes tu podcast entero para el tráfico. Para el tráfico, sí. Bueno, pues, muchas gracias y... Ah, un momentito, un momentito, un momentito. Se me perdió mi... Ok, ya. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y sus likes si es que me están viendo por YouTube y su follow si me escuchan desde su proveedor de podcast favorito. Ustedes a mí en redes me encuentran como arroba Geeksterilia. Busquen en Facebook el grupo de Geeksters para compartir contenido, memes, discusiones, etcétera. Y esto es todo, que la fuerza los acompañe. Uy, voy a hacer el meme de Marge Simpson con las fantasías de Milo Ventimilia. Sí. Espérenlo. Próximamente en el grupo de fans de Geeksterilia. Está bien, bueno, pues, bye. In Omnia Parados. Bye.